Sean todos bienvenidos al cuarto partido de la nueva era del fútbol en los Estados Unidos. A la cuarta presentación de Leo Messi en la Leeds Cup contra el FC Dallas. Un equipo que es la academia del fútbol de este país. Aquí llega Messi, aquí llega Sergio Busquets, aquí llega Jordi Alba. Aquí llega toda la expectativa del arranque de los octavos de final de esta Leeds Cup que ya ha generado rivalidades, que ya ha regenerado nuevos enfrentamientos pero que principalmente nos ha dado el poder ver a Leo Messi jugando al fútbol en los Estados Unidos. El placer de acompañarlo junto a Sammy Sadovni que va a relatar el partido, Diego Valeri nuestro crack. A ver Sammy, minutos previos, segundos previos, se viene Messi, se vienen los octavos de final. Lo bueno se hace esperar, la cuenta regresiva y aquí vamos a arranque el partido. Ya están jugando en el mundo entero en la pantalla de Apple TV. El FC Dallas frente al Inter Miami. Andrés favorable al equipo de Dallas. La primera pregunta es quién va a marcar a Busquets en la salida de balón es Velasco. El primero que va encima de Busquets es Velasco para que no saque cómodo la pelota. Y aquí se viene el equipo con Velasco justamente con el perfil cambiado. Camungo mete el centro. ¡Gol! Y aparece Jesús Ferreira. El centro venenoso de Camungo. Bien a su estilo Diego, enganchando para su perfil natural. Mete el servicio y el primer aviso de Dallas. El toca abierto. Bien el zapatazo, no amaga Quiñón. Ya está para Giovane. Jesús arriba. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Fuera de lugar, fuera de lugar. Está levantando toda la pantalla para Marco Antonio Vizquerra. Muy seguro Diego, pero una nueva llegada, una nueva aclarinada de alerta. Sergio Busquets, cortita para Messi, viene a buscarla primero para Gómez. Gómez para Taylor. Ya está proyectado Jordi. Aquí viene Alba, el centro atrapa Messi. ¡Gol! 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 De Miami. ¿Levantaron el banderín? Sí, correcto. ¡Ah, bueno! Y protesta el tatamardino. Bueno, acá no hay mucho para protestar, hay que esperar. Lo van a revisar. ¡A ver! Sí, señor. Sí, un gol. A los seis minutos, gol del Inter Miami. A los seis lo hizo Leo Messi. Para destrabar lo que fue, como en Atlanta, como contra Cruz Azul, el sexto gol en cinco partidos. ¿Le va a poner tiza al botín derecho o al zurdo? ¿Qué le gusta? ¡Viene Velasco! ¡Gol! Cerca. Cerca, muy cerca del poste. Y deja libre a los dos laterales o carrileros. Falca Andrés aquí. Lo atendió Tafari. Y va a sacar la brocha César Arturo Ramos Palazuelos. El primer pintado de amarillo. Comienza a tocar y a mantener el balón. La pierde Farfane. ¡Ah, mire con quién la perdió! Lo perdió con Messi. Se manda Messi. Sigue Leo. Le pega, le pega. El toque para Joseph. ¡Está el segundo! ¡Está! Marte en paz. Le arranca la etiqueta de gol y una nueva posición adelantada. No es un detalle menor. No es un detalle menor, señores. Debe ser la cuarta o quinta fuera de lugar del equipo de Miami. Sí, dos cosas para destacar. Primero, Messi sigue buscando a su socio independientemente de tener él. Entrega la pelota y le roban el balón a Quiñón. Fue Dixon Arroyo. Se manda Messi. El toque de Messi. Este güey viene Taylor. Taylor el segundo. ¡Está! Y otra vez Marte en paz. ¡Messi! La quiso bombear. La quiso cucharear. Y aparece muy bien Tafari. Y comienza a ser figura el arquero de Dallas, Martin Paz. Comienza a ser figura Martin Paz, pero la figura de Messi se lleva todos los aplausos. Arroyo corta rápidamente. Messi encara y lo busca a su socio perfecto hasta ahora, Robert Taylor. Jesús David Ferreira. El toque para Farfán. Mete el centro. ¡Gol! 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 En el manchón penal aparecía Dolores. Y aquí viene la contra. Mal parado. Con corta de Miami. Se viene Ferreira. Dos que atacan. Tres que defienden. Lo define Ferreira. Engancho. Le pega. El toque para Camungo. Y está Camungo. ¡Y está! ¡Gol! 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 En el epílogo de la primera etapa, Bernard Camungo lo hizo. Número 77, el de Tanzania. Lo sacó a bailar a Callender con una zurda privilegiada. Y le pegó en el espacio reducido. Terminada esta primera etapa. Intenso. Entretenido. Juegos artificiales. Arranca. La etapa complementaria. Ya están jugando rumbo a los cuartos de final de la Leeds Cup. Y aquí se viene Messi. Descargaba para Dixon Arroyo. La tiene el conjunto de Miami. Otra vez para Messi. ¡El servicio está! Le entró a la pelota incómodo. Aparecía Diego Gómez pisando de nueve prácticamente el área de las ilusiones. Ahí saque de meta para Dallas. Un buen movimiento de Diego Gómez. Muy buen pase de Busquets entre línea para Messi. La tenía Quiñón. Otra vez para Farfán que va a meter el centro. Para Camungo. La tuvo Camungo. Diego Valeri. Centro venenoso. Otra vez. El toque para Farfán. Se manda Farfán. Otra vez. Se asita el centro. ¡Está! Explíqueme, goleador. Explíqueme, Valeri. ¿Cómo así? Lo tiene bien allí. Marcado muy bien Quiñón. Y queda Ferreira. Se manda Ferreira. Ferreira. Ahí está. Ferreira lo define. Lo define Ferreira. 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 Y muy bien allí. Camal Miller. El golpe de cabeza de Giovanni. Jesús la recupera el paraguayo. Toca para Jordi Alba. Va a llegar en el área. Mete el centro. La tiene Messi. La deja y el remote está. Messi se la dejó servida. Busquets alto. Arriba y afuera. Saque de meta para Dallas. Es difícil marcar esa. Porque la lógica es esta la anterior. La de Ferreira. La va a recoger. Velasco también es un todoterreno. Ha hecho hasta aquí un gran partido Alan. Sigue Velasco. Amaga. La mete. El caño. Olé para Gómez. Mete el centro. Para Camander. Estamos viendo cosas lindas del equipo de Dallas. Gracias Alan Velasco por ese hermoso caño de Diego Gómez que la está pasando mal. Y en el mundo por Apple TV. Viene la pelota arriba. ¡Gol! 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 Lo hizo Alan Agustín Velasco Había aroma de gol El balón detenido Entregaba ahora en el primer contacto Con The Taylor Lo buscaban a Kremasky Ya está dentro del área Dexon Arroyo Viene Leo Sigue Messi En el calle Juan Va a meter el centro ¡Está! ¡Gol! 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 De Miami Lo hizo Benjamín Kremasky Que acaba de ingresar Centro venenoso En el fondo de la cancha Tiene que tener cuidado con esto Con el contragolpe Y la tiene Jose Que fue, que fue Ramos dice que no hay falta Aquí se viene la contra de Dallas Era o no falta Igual la van a revisar Si termina en gol La pelota a Velasco El toque para Paul Engancha a Paul ¡Gol! 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 ¡Gol de Dallas Y hay falta sobre Josep cuando hace el apoyo! Se vienen los dos cambios Se vienen los dos cambios Ya nos confirma Antonella Quienes son los que van a abandonar el terreno de juego La tiene Camão Miller La tiene Messi Lo tienen bien allí a Messi Falta Y saca la brocha César Ramos Palazuelos Messi se sonríe Lo amonestaron a Sergio Busquets Como en tantas y tan pocas Desde que llegó al Inter para salvar la papeleta Viene el centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! Segundo balón Jugada elaborada Viene el zapatazo Engancha Falta la Falta La Falta Y el tiro libre Para Messi Viene Messi ¡Gol! 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 Gol de Miami, 4 a 4 y nos vamos a la definición desde el punto penal. Viene la zurda de Messi, el primero. Gol de Miami, 1 a 0. De media luna, poca carrera, la orden viene a Riola. Al centro, tierra, su gol, 1 a 1. Toma carrera, busque, gol. De Miami, 2 a 1. Fuerte carrera. La banda Houston, totalmente desviado. Bailotea, paz, viene, campana. Gol. Gol, rasante, viene Facuol. Rasante, viene Miller. De Miami, muy parecida. Aquí viene Ferreira. De Dallas, no había margen de error. Toma carrera, cremaje. Gol. 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 De Miami. ¡Suscríbete!